Bueno, pues lo prometido es deuda y ahora vamos con Alcorcón. Y que usted, que esta vez sí que no nos ha dado tiempo ni a tomar nada bajo, la verdad, Gustavo. No, la verdad es que la verdad es que la actualidad no nos atropella. Estaba todo así planificado, estaba todo preparado. Hay que decir que lo hemos visto en la sesión de investidura de Móstoles, como Esteban Parro ha roto, entre comillas, el protocolo para despedirse de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Ya que Ignacio González iba por un lado y Esperanza Aguirre se dirigía con el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, a la toma de posesión de Juan Soler en Getafe. Ahí tenemos las imágenes de Alcorcón, desde el inicio, el momento. Y ahí está el centro cívico Los Pinos, en otro momento también histórico para la ciudad. El fin de ocho años del gobierno socialista con Enrique Cascallano al frente y aquí, bueno, aparte de, lógicamente, creo, Pedro, que lo que hay que hablar es de ese vuelco espectacular en el que PP logró la mayoría absoluta con 15 diles. Tres más que en el 2007, mientras que el PSOE se quedaba con nueve, perdiendo cinco concejales, Pedro. Izquierda unida a los verdes lo graba dos y UPI de uno. Pues yo creo que aquí David Pérez, como era previsible, por mayoría absoluta va a ser investido. Creemos que el protocolo de la sesión va a ser partido, Pedro. Sí, yo supongo que seguirán el mismo esquema. Recogerán primero sus actas, sus medallas de concejales y, a partir de ahí, y de ahí se está recibiendo lo que se da. Por encima, en paralelo a la toma de posesión, se va a estar tomando de David Pérez esa fotografía. También va a estar, como no, el hecho de que, ya lo hemos comentado, Enrique Cascallano no va a tomar las posesiones. Eso ha estado de concejal, adelantando así la primera línea en la vida política municipal y centrándose en sus responsabilidades como senador por Madrid y como diputado regional por la parte, hay que señalar que Pérez es de la carga, portándose un periodo de esto que no importa mucho en la Asamblea de Madrid, y después de la reunión con los comicios, se ha sido asignado como carga en la situación de Fernando Pérez. Esa idea era posible, un saldo a pie, un año bastante significativo, realmente, con lo que venimos comentando a la hora de la mañana, la victoria del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y la creación, la conformación de ese pasillo azul al que ya hemos hecho referencia en la sustitución del cinturón. Vamos a escuchar un poco, bueno, pues cómo se desarrollan los acontecimientos. En sesión celebrada el 29 de mayo, hubo lugar la abstracción de electos al resultado de las elecciones, su figura en el acta de... Señora, señora. Número de electores, 123.795. Número de votantes, 86.638, que significa 69,98. Número de votos a candidaturas, 83.462. Número de votos válidos, 85.332. Número de votos en blanco, 1.306. Número de votos en blanco, 1.870. Las candidaturas obtuvieron los siguientes resultados. Número de votos en blanco, 1.000 partido de votos en blanco, 6.989. Número de votos, 19.423. Número de votos en blanco, 2.431. Unión, Progreso y Democracia, 5.069, Junto Anteja. Iniciativa de Finalidad y Ejecutivo de Alcorcón, 1.197, Junto Anteja. Recuerdo Verdes, 1.727, Junto Anteja. Partido Comunista de los Pueblos de España, 3.96, Junto Anteja. De acuerdo con los resultados, los elegidos fueron los siguientes, por parte del Partido Comunista, también Pedro María, Don Máscaro Vigo Jiménez, Dene Silvia Cunicartín, José Gabriel Ascundio Roque, Dene Susana Morco Alegre, Don Antonio Ruiz, Daínto Casado, Don Antonio Sancho de Piso, Doña Laura Forza Pueblo, Los resultados de las elecciones son los votos correspondientes a cada partido y, en consecuencia, los concejales que corresponden a las elecciones políticas. La verdad es que lo está detallando. Era una forma novedosa que no conocíamos, pero la verdad es que está numerando más o menos lo que le han dicho a nuestros televidentes. Esos 41.335 votos que obtuvo el Partido Popular, con los que David Pérez lograba la mayoría absoluta y esos 15 concejales. Y yo creo que ahora es para no se pasará, está nominado también a todos los concejales electos de las cuatro formaciones políticas que han tenido cabida en el Salón de Trenos del Ayuntamiento de Alcorcón, PP y PSOE, Izquierda Unida a los Verdes y Unión, Progreso y Democracia. Aquí en Alcorcón no ha tenido cabida esas iniciativas políticas y esas las que hacíamos anterior mención, IBIA, Iniciativa Vecinal Independiente de Alcorcón, tan solo obtuvo 1.5 votos, muy lejos de 1.5 votos. Sí, eso es un poco lo que hablábamos antes, de la diferencia entre los distintos pueblos, porque a pesar de que ese pasillo azul sea el que es, sí es cierto que ha habido diferencias en cuanto a los pequeños partidos. En la consecución de los triunfos electorales, por supuesto, pero sí es cierto que ULEF ya llevaba un trabajo por detrás bastante amplio con Carlos González al frente y aquí IBIA, pues la verdad es que es una iniciativa bastante, como bien nos comentaba Pedro, bastante... Al tratado de ULEF, decir que después de que veamos cómo se ha acontecido todo en Alcorcón, veremos también lo que ha ocurrido en Reganés, evidentemente, ya todo esto es grabado porque todos los actos eran a la misma hora y no había forma de cubrir todos a la vez. También decir que en Alcorcón ha habido muchos problemas de acceso, no ha habido casi atenditaciones, la Policía Municipal incluso ha impedido el paso a compañeros nuestros y el sonido, como estábamos viendo, sonido ambiente, pues no han dado sonido de línea, ni siquiera ellos han podido ser sonido de línea. Son las dificultades propias de estos traspasos de poderes, por decirlo de alguna manera. Estamos viendo que Castilla-La Mancha ha sido lo más noticiable, pero bueno, aquí lo que son nuestros municipios, pues por ejemplo la web del Ayuntamiento de Alcorcón todavía no se hacía eco... Sí, lleva parada desde las elecciones. No se hacía eco de los resultados electorales. A mí me chocaba la noticia que la web del Ayuntamiento de Alcorcón no se había hecho todavía eco de los resultados electorales del pasado 22 de mayo. Ayer hubo también una falsa polémica que se cerró rápidamente porque Jesús Gómez, hablando precisamente de Alcorcón, o sea, perdón, de Leganés, Jesús Gómez quiso visitar con su secretaria las instalaciones municipales, lo que es el despacho de alcaldía y tal. Rafael Gómez Montoya no estaba, Rafael Gómez Montoya criticó la ausencia protocolo de Jesús Gómez. Jesús Gómez le... Sí, sí, yo creo que es una tónica general. Todos son todas estas, digamos... Cuando hay cambios, se abandona el gobierno... Exactamente, estos desajustes, esos traspasos de poderes. Sin embargo, hemos visto un reportaje hoy precioso en el diario El País de Pedro Castro diciendo adiós a 28 años, o sea, es decir, 28 años en un mismo despacho. Tú no crees que Pedro Castro ya quería jubilarse. No, yo creo que no. Después de ver su rueda de prensa con Tomás Gómez ayer, en la que acusaba de manera bastante torticera a UPI Day, a PP y toda la pelínica que ha habido con Getafe, UPI Day con José Luis Moriato y PP con Juan Soler, que realmente lo único que han hecho ha sido sentarse a cerrar un pacto de comunitariedad, no han hecho otra cosa. Y realmente, ojo, Gustavo, UPI Day lo único que ha hecho ha sido cumplir lo que ya prometió. Cumplirlo con el contigo, es decir... Apoyar a la lista de las votadas. Con lo cual, Tomás Gómez se ha resistido hasta el último momento y Pedro Castro, te aseguro, que ha puesto toda la carne en asadón para que Getafe no tuviera un gobierno de derechas con Juan Soler al frente, pero UPI Day, Rosa Díez han mostrado su coherencia y Juan Soler ha sido el vestido alcalde de Getafe. Os digo que en todo este traspaso de poderes, fíjate, hablando de todo lo que son el traspaso de poderes, salía en el diario que una noticia también que es bastante significativa de la situación en la que se van a enfrentar esta situación de cambio, que es... El cambio en el panorama político va a producir que casi 300 personas van a ver cómo desaparecen sus sueldos y puestos de trabajo. Se trata de cargo de confianza y concejales en los municipios de su partido que ha sido gobernado en los últimos años por el partido socialista y ahora ya son asumidos por otra fuerza política. Por ejemplo, hablábamos de Getafe, el PSM va a dejar allí de ellos centenas de cargos de confianza que cobran más de 2 millones de euros según el boletín oficial de la comunidad. Me gustó un problema que te interrumpa, Pedro. Yo creo que todos esos van a causar en muchos casos las listas del paro en breves meses. Sí, la verdad es que sí, porque algo parecido ocurría en Pinto, también vemos como en municipios como en Alcorcón y Getafe llegan al medio centenar los cargos de confianza y otros como en Lagares llegan a 38. ¿La economía, sin lugar a dudas, creo que la economía, la austeridad está siendo, junto con las políticas sociales y el fomento de... Pero tengo una pregunta, ¿qué ocurría con aquellos que no son cargos de confianza, que son trabajadores y que además han pasado a ser funcionarios, pero que están ahí por lo que están? No te puedo responder porque yo siempre me espero lo mejor de las personas, entonces, por lo cual, creo que si una persona tiene un puesto de trabajo, tiene una cualificación para haber obtenido ese trabajo de un funcionario, seguirá desarrollando su trabajo con igual profesionalidad que la gente. Por ejemplo, hablamos de situaciones como la de que lo veremos después, insisto, la investidura en Leganés, de situaciones como Legacon, que es la empresa de comunicación del Ayuntamiento de Leganés, del Partido Socialista. Sí, la verdad es que el primero en poner el dedo en la llaga, y ahora lo hablaremos largo y tendido en Leganés, fue Carlos González con Leg, con esa gamberrada política, entre comillas, que quería hacer PSOE y Ciudad Unida, de apoyar su investidura, eso sí, previa negociación de acuerdos políticos, y Carlos González... Bueno, vamos a parar porque estamos viendo, vamos a darle paso para que escuchen los juramentos de los concejales de Alcorcón. La renta en general. ¡Muerde, venga! ¡No,��겠습니다! ¡No, señor! ¡No, EUJA! Seguimos con Juan Carlos Martínez Aguera. Juan Carlos Martínez Aguera. Juan Carlos Martínez Aguera. Juan Carlos Martínez Aguera. Juan Carlos Martínez Aguera.